Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora el cemento de salud En Buenos Días en Nicaragua vamos a hablar con esta estimada doctora nutricionista Mayra Muñoz Con la cual vamos a hablar sobre alimentos probióticos y alimentos prebióticos Los campos de ello y también los beneficios acerca de poder tener una alimentación balanceada Y esto como nos ayuda en nuestra salud de manera general Doctora, buenos días, bienvenida Buenos días nuevamente, gracias por la invitación Me encanta poder compartir y dirigirme a la teleaudiencia de Canal 12 Y abordar temas de interés para todos Para hablar de alimentos probióticos y de alimentos prebióticos Primero tenemos que hablar un poco de lo que es la microbiota intestinal Cada uno de nosotros tiene microbiota o flora intestinal como se le conoce de manera más popular Resulta que cuando nosotros nacemos por vía vaginal Nuestra madre nos transfiere, no hereda Algunos microorganismos que inician lo que es la colonización de nuestra flora intestinal Y si hemos nacido por cesárea Serán los microorganismos que están en el medio Los que contribuirán a que nuestra flora intestinal comience a darse Se dice que la flora intestinal está más o menos entre los 2 y los 3 años de edad Ya establecida, diversificada y constituida, por así decirlo Se mantiene de una manera estable durante la etapa adulta A menos que hayan trastornos metabólicos, verdad O trastornos digestivos que interfieran en la normalidad de esta flora intestinal Y también se sabe que cuando ya estamos en la tercera edad Cuando ya estamos grandecitos Esta flora intestinal se va disminuyendo con el tiempo Por eso la importancia de conocer, por ejemplo Que la microbiota intestinal no solo tiene que ver con el proceso digestivo Naturalmente sabemos que la flora intestinal nos ayuda a digerir los alimentos Los carbohidratos, las proteínas, las grasas Pero participa principalmente en la síntesis de, por ejemplo, la vitamina K Que es conocida como la vitamina de la coagulación Que hace que nosotros no sangremos por gusto No sé si la teleaudiencia sabe Pero una de las primeras pautas que se hace en los hospitales Cuando nacemos es ponernos una dosis de vitamina K Porque tenemos una flora intestinal inmadura, verdad Entonces de ahí la importancia de conocer un poco de esta Y no solamente proceso digestivo También se sabe que hay un eje cerebro-intestino ¿Te has preguntado alguna vez por qué cuando estás estresado o nervioso Te puede dar diarrea? ¿Te has preguntado alguna vez por qué cuando estamos deprimidos O no hemos ido de casa y estamos en otro lugar Nos estreñimos? Todo eso tiene que ver por esa conexión directa que hay Entre el intestino y en el cerebro Entre nuestra microbiota intestinal y nuestro cerebro Imagínate que en la flora intestinal es la responsable de la producción De el 80 hasta el 90% de la serotonina Que es la hormona del bienestar Exactamente También contribuye en la formación de lo que es la dopamina Y la triptamina Que son neurotransmisores que tienen que ver Con la depresión y la ansiedad Entonces Si ustedes ven todas las funciones que la microbiota intestinal Tiene para nosotros Toda la importancia que tiene De ahí tenemos que ver la necesidad de mantener Una microbiota intestinal estable Saludable y diversa ¿Verdad? ¿Cómo lo podemos hacer? Porque usted mencionaba algo muy interesante Las etapas en las cuales esto va desarrollándose Y cómo se supone que esta es una etapa más estable Y ya por aspectos de edad Sea inmaduro al inicio O sea ya muy desarrollado Y obviamente por la vejez del mismo cuerpo Y en base a la alimentación que uno haya acumulado Esto no va a ser de manera adecuada o correcta ¿Qué alimentos nosotros podemos ingerir En los cuales nos pueda permitir Mantener una flora intestinal correcta Que hace que nuestro organismo Se mantenga con las defensas altas Que se permita que nuestro cuerpo No sufra cada rato Que usted decida incontinencia O perdón estreñimiento O lo contrario Y que muchas veces sufrimos Por el hecho de estar estresado De estar ansioso De estar deprimido De estar triste Y que no lo sabemos controlar Y algo tan interesante Es que hoy en día He visto Porque nos ha pasado Este preguntaba De que a mucha gente Le gusta reemplazar Por medicamento Para poder sustituir De manera natural Lo que deberían ser los alimentos En la flora intestinal Por favor Bueno Si hablamos en la primera etapa De la vida El mejor alimento Que contribuye a la flora intestinal En el recién nacido Y en los niños Hasta los 6 meses Por lo menos Es la lactancia materna ¿Verdad? Evitar En la mayoría de los casos No administrarla O no facilitarla A los recién nacidos Contribuiría mucho A que esa microbiota intestinal Fuera óptima Después que ya empiece El periodo de ablactación Que ya el niño está más grande Después la adolescencia Idealmente De aquí Hasta la edad adulta Y aún la vejez La respuesta es Una alimentación sana Permanente ¿Verdad? Que incluya alimentos naturales Que incluya alimentos Que no son procesados Lo edulcorantes También se sabe que Arrasan con la flora O microbiota intestinal El uso indiscriminado De antibióticos El niño le duele la garganta Y ya la mamá Le va a comprar el antibiótico Sin que el médico lo miro Aún en la persona adulta Le duele la garganta Y ya comienza Con el ciclo famoso De antibiótico Que finalmente En la mayoría de los casos No es necesario Y resulta Más que beneficioso Perjudicial Para nuestra flora intestinal No sé si recuerda Madre de familia Alguna vez le ha dado antibióticos A los niños O uno mismo Ha tomado antibióticos Y nos da diarrea Todo eso es Porque los antibióticos Arrasan con la flora intestinal No solo con el microorganismo patógeno Que nos puede estar Ocasionando la infección Usted es el edulcorante Y ahora muchas personas Prefieren agarrar Un sobre Equilla Y hacerlo frasco Que está en Eso también podría ser Un producto Que lleva Una cierta O alta Cantidad de azúcar Y que la gente En vez de hacer una fruta Lo hace desayuno Almozo y cena Así es Definitivamente La alimentación natural Siempre va a ser La respuesta Para la prevención Y aún para el tratamiento De múltiples enfermedades Quiero que nos enfoquemos Nuevamente En el tema De los alimentos probióticos Y de los alimentos prebióticos Los alimentos probióticos Son aquellos Que cuando nosotros Los ingerimos Ellos Contienen Microorganismos Que son benéficos Para nuestro sistema digestivo Entonces Cuando nosotros Los ingerimos Ellos llegan Al sistema digestivo Colonizan Se quedan A vivir A vivir ahí Y entonces Promueven Que la flora intestinal No solamente Se aumente O se multiplique Pero en equilibrio ¿Verdad? Porque Si se multiplican De más También puede ser Perjudicial Por eso Las dosis correctas Son importantes De los probióticos Y siempre De la mano Bajo la tutela De los padres De familia En el caso De los niños Y sobre todo Del médico ¿Verdad? Porque el médico Es el que sabe Cuánto De probióticos Debe tomar Cada persona Por otro lado Los probióticos Se encuentran En alimentos Fermentados De forma natural Y artesanal El chucrot Por ejemplo Es el repollo Fermentado Que se hace Nada más Con sal marina Y se deja ahí Unos días En la refrigeradora O a temperatura ambiente Hoy en día Están en auge Y están muy de moda Alimentos O bebidas funcionales Como la kombucha Como el kéfir El yogurt Es el alimento Probiótico Más conocido Y que puede estar Al alcance De la mayoría De las personas Usted puede darle Por lo menos Tres veces a la semana A sus hijos A su esposo A su mamá Unas cuatro onzas De yogurt Natural Y esa flora Intestinal Va a estar mejor Por otro lado Tenemos los alimentos Prebióticos Los alimentos Prebióticos Son todos los carbohidratos O la fibra Que el organismo No digiere Y que se constituye En el alimento De los alimentos Probióticos Entonces vos consumís Microorganismos Benéficos Pero también Consumís alimentos Que Les den de comer A esos probióticos Que consumiste Entonces Se convierte Esto en un equilibrio Que científicamente Se llama Simbiosis Es cuando Los probióticos Y los probióticos Están en equilibrio Y todo funciona bien Por otro lado Los prebióticos ¿Dónde están? Si es fibra Están En las frutas Están en los vegetales Pero hay alimentos Prebióticos Especialmente Mencionados Como tales Que deberíamos De Tratar de consumirlos Todos los días Se habla de El plátano verde No el maduro ¿Verdad? Exactamente Eso no falta En mi casa Estamos hablando Del brócoli Del coliflor De los espárragos Yo sé que no todo el mundo Tiene acceso a ellos Pero Son conocidos Ampliamente Por ser buenos Alimentos Prebióticos También Las alcachofas Los frijoles Las lentejas Los garbanzos Así que No tengan miedo De comer los frijoles Nosotros los nicaragüenses Los amamos ¿Verdad? Entonces hay que comer frijoles También Sin dejar De recordar Que son fuente De carbohidratos Entonces No es que la doctora Le está mandando A que usted se coma Media libra de frijoles Todos los días No es así Todo en moderación Recuerde Si nosotros Consumimos un alimento En abundancia Aunque sea saludable Saludable Perdón Termina no siéndolo ¿Verdad? Entonces Ojo con esto De manera De manera que A eso El punto medular De esto Es que recordemos Todas las tareas Todas las funciones Que ejerce Nuestro sistema digestivo A través de la microbiota intestinal Que tiene que ver Con la digestión Con El sistema inmunológico Y también Con el estado de ánimo Entonces Si nosotros sabemos Que esas tres funciones Fundamentales Hay muchas más ¿Verdad? Pero estas son las más importantes Entonces Si sabemos Que nuestro sistema digestivo Tiene todas estas funciones Y que para esto Para funcionar correctamente Debe tener una microbiota O flora intestinal En equilibrio Es necesario Que consumamos alimentos Probióticos Y que consumamos alimentos Prebióticos Ya mencionados Doctora Usted mencionaba Yugo Pero para los nicaragüenses También Y le voy a hacer esta pregunta Dentro de los probióticos ¿Se podría mencionar A la leche agrida? Sí Perfectamente La leche agrida Es un probiótico Exactamente Lo único que La leche agrida Se hace con Leche de vaca Entera Entonces Tiene bastante Grasa saturada De manera que No es que tampoco Puede comer leche agrida Todos los días Porque se le va a subir El colesterol Los triglicéridos Y se le va a llenar De grasa El hígado Entonces tampoco Queremos eso ¿Verdad? ¿Nos a la semana? Una vez a la semana Unas dos veces a la semana Unas cuatro onzas De leche agria Y con un buen gallo pinto O con un media tacita de frijoles Sería suficiente ¿Verdad? Pero lo importante es lograr alcanzar ese equilibrio Que todos necesitamos Para que nuestra salud intestinal o digestiva sea óptima Doctora Nos quedan dos minutitos ¿Qué manifestaciones hay sin llegar a los extremos Y sabiendo que podemos tener afectados en nuestra alimentación El intestino Y que tenemos falta de probiótico Falta de probiótico Ejemplo No llegando ni a que una persona se fuera de la ría Y no llegando a un estreñimiento ¿Qué manifestaciones el cuerpo puede ir dando Donde uno dice Espérame, espérame Estoy afectando mi floresta intestinal ¿Hay una manifestación que el mismo cuerpo lo hace? Así es Podemos sentir que nuestra digestión es lenta Ok Que nuestro abdomen se hincha Se pone grande cuando nosotros estamos Estamos Después de haber comido, ¿no? Ok También podemos sufrir de estreñimiento O de diarreas ocasionales No tiene que ser algo crónico Para que a nosotros nos llame la atención El sencillo El sencillo hecho de que por estar fuera de nuestra casa O de nuestro país O fuera de nuestro ambiente Nos pongamos estreñidos Por el estrés Que esto supone Puede significar Que nuestra microbiota intestinal No está en equilibrio No está saludable Entonces es cuando tenemos que buscar Buscar ese balance Entre alimentos probióticos Y alimentos prebióticos Ok Doctora, ¿cómo la puede encontrar Nuestra microbiota inteligente Para una guía y una asesoría Y el poder tener un balance En su alimentación Bajo la guía de usted? Atiendo en la clínica del hígado Que está ubicada en Vía Fontana Usted me puede escribir O me puede llamar Al 87237010 Que con gusto Agendamos una cita Para atenderle Como se lo merece Muchísimas gracias Por habernos acompañado Gracias por estar el día de hoy Y traer este tema Y muy interesante Para que también nosotros Conozcamos de los alimentos Y saber cuáles son Los que nos benefician Y cómo contribuye A que nuestra salud Se mantenga De una manera adecuada Antes de irnos Aprovecho nuevamente Para mandar un saludo A mi tía Belia Feliz cumpleaños Que Dios la bendiga Y que disfrute el día de hoy Y a todos los Rafael Mi estimado Carlos También un gran abrazo Mi hermano Un cumpleaños Un año más de vida Pero mañana Ocho en punto de la mañana Y buenos días Nicaragua Nos vemos